Ese alpibita fue penal acá, fue penal. Dicen de la mano de Diego y ese penal no lo dicen, que tendría que haber cobrado penal. No le cobraron un penal increíble, Neuer, Viste, Higuaín. Así que Argentina podría haber tenido otro campeonato mundial. Si pasan diez veces, yo creo que nueve son penales. Hubiera por ahí cambiado la historia. Hoy con VAR era penal, me da mucho más bronca. Un penalazo. Igual fue una epopecia llegar a la final. Uno de los goles que más grité en toda mi vida y bueno, lastimosamente no se dio. Ahorita me peleé con un amigo porque lo insultó Higuaín. Lo estaba insultando antes y después le dio más motivo. Nos tiramos todos encima unos de otros y fue como en un momento, ¿qué pasó? Y la realidad que nos golpeó, pero todavía quedaba tiempo. Sí, el gol que gritamos todos y que no fue. La tristeza fue el doble.